Tengo una vida muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Esta canción la dedicada para toda la gente Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna He escuchado a los amores, soy borracho y trovador Cuantos mil arios quisieron vivir mi vida Vaya la pobreza sin sentir ni nada Esos son los amores, soy borracho y trovador Alejado del vicio de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Para que el pueblo me descante Y el día que el pueblo me pase Ese día voy a llorar ¡Gracias!